Estamos trabajando para refortalecer mucho la vacunación en adolescentes y en los niños también. Empezaremos la vacunación en las escuelas en los próximos días y tenemos que llegar a todos y a todas en estas próximas semanas. Se aprobó en nuestro país la dosis de refuerzo que no está aprobada hasta esta última semana a los que tienen más de 12 años. Así que en el día de mañana estamos emitiendo 400.000 turnos que son de gente a partir de 12 a 49 años que hayan pasado ya los 4 meses de su segunda dosis o de su última dosis. Y empezaremos a vacunar entonces a los adolescentes con la dosis de refuerzo. Este viernes 4 tendremos una noche especial que va a ser la noche de las vacunas. Vamos a tener más de 100 postas, 50 nuevas y más de 50 que ya están que ampliarán en su horario de nocturnidad para a partir de las 8 de la noche poder vacunar a todos aquellos que tienen vacuna libre. En la provincia de Buenos Aires durante la noche. Será un momento especial para poder llegar a otra población en una circunstancia distinta porque el objetivo nuestro es vacunar, vacunar y vacunar. Sabemos que por eso podemos tener esta temporada de verano que ha sido un éxito y que seguirá haciéndolo. Y queremos que la presencialidad en las escuelas también sea un éxito con medidas de cuidado, con ventilación, con el uso de barbijos adecuadamente, pero también con la vacunación para todos y para todas.